¿Qué pasó? ¿Qué quieres ver? ¿No vas a comer tu caldito? Hombre, tu caldito ¿Si te gusta? ¿Si te gusta? ¿Está bueno? ¿Qué? ¿El burro? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Un tránsito por ahí? Húchale mientras Pon aquí el montajético ¿Dónde está que venga? ¿Dónde está el arroz que está? ¿Y el resto está? ¿Sí? ¿Pues quedará? ¿Cara? El burro allá ¿Cómo se quedará? ¿Por qué?